Para ti, por este milagro de amor Querrán prohibirme que yo crea En el milagro de tu amor Podrán callar en mi voz con guerra Pero jamás mi corazón Podrán cerrarme tantas puertas Quitármela al respiración Pondrán en mi camino piedras Pero me salvará tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Quedrán dejarme sin certezas Poniendo en duda lo que soy Pero no habrá jamás quien pueda Hacer que dude de este amor Podrán cambiarme las quimeras Con realidades sin color Más no podrán borrar la huella Que fue dejando en mí tu amor Y será tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor Será tu amor Será tu amor No me vencerán los vientos No me vencerán los vientos No me vencerán los vientos